Este fin de semana en su espacio de medicina estética, la doctora Soraya Narváez presenta un tratamiento de vanguardia. Este fin de semana vamos a mostrar una máscara, una máscara con luz LED, también llamada máscara de la belleza, que es una máscara que tiene un sistema de luces de diferentes colores que las vamos a utilizar de acuerdo a qué queremos tratar en la piel del paciente. ¿Qué se puede tratar? Podemos programar el color de la luz y la intensidad de la luz. Por ejemplo, la luz roja es una luz que estimula la formación de colágeno, tenemos luz azul, tenemos la luz verde, la luz amarilla, la luz blanca. Básicamente las luces son descongestivas, antiinflamatorias, se utilizan también una de las luces para tratamiento de acné o de cicatrices de acné. Hay una luz que también se utiliza para rosácea, rejuvenecimiento básicamente y hay una luz que emparezca el color de la piel. Entonces, de acuerdo a lo que presenta la piel del paciente hay que armar un protocolo de tratamiento. A la máscara la podemos utilizar sola en una sesión o en general conviene combinarla con distintos procedimientos de acuerdo a lo que necesita esta piel. Por ejemplo, podemos utilizar un skin booster o un ácido hialurónico y después del tratamiento como para descongestionar y potenciar el efecto, una luz en esta máscara. Podemos hacer un peeling o podemos hacer una microdermoabrasión o una luz pulsada intensa que es una luz de alta intensidad y combinarla con esta máscara como para lograr el efecto final. Que en realidad el paciente lo va a notar prácticamente al momento de la sesión, donde no solamente se va a relajar porque es un tratamiento placentero, que no es doloroso, sino que además de esto el paciente o la paciente va a salir con la piel totalmente renovada. Indudablemente las actualizaciones son fundamentales en todas las áreas, pero en la estética es algo imprescindible. ¿Está a punto de viajar nuevamente? Estoy a punto de viajar, bueno, estoy viniendo de los Estados Unidos, estuve en un meeting en la ciudad de Orlando, Florida. Bueno, y ahora tengo la suerte de poder ir a Europa a ver cuáles son las tendencias mundiales en materia de medicina estética. Puntualmente me voy al mundial de estética que se realiza en la ciudad de Mónaco. Así que bueno, muy pronto también después de estos tres días de capacitación intensa con todas las novedades que existen a nivel mundial en esta ciudad que es tan bonita.